y aparecen ahí ahora sí. ¿Cómo están niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. La clase que tenemos preparada para ustedes el día de hoy es de la asignatura de artes para niñas y niños de tercer grado de primaria que lleva por título la magia de las ilusiones ópticas y qué les parece si comenzamos esta clase y le pedimos al maestro Alejandro que se acerque y nos empiece a platicar de qué va. Hola Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Eric? Muy contento de verte. Un saludo desde el corazón, igualmente a las niñas y a los niños, bienvenidos a su clase de artes de tercer grado y bueno hoy tenemos un tema muy muy interesante y muy bonito, estén pendientes y muy observadores Eric hoy. Sí, porque tengo entendido que para encontrar los secretos de la magia hay que tener todos los sentidos muy bien afilados. Exactamente y principalmente el de la vista y sean muy observadores porque vamos a ver secretos en las representaciones bidimensionales Eric. Muy bien y bueno es de ilusiones ópticas nuestra clase y bueno como ya lo he mencionado las ilusiones ópticas también son representaciones bidimensionales porque son dibujos Eric. Exactamente. Ustedes niñas y niños han visto alguna ilusión óptica tú Eric, has visto alguna vez? Sí, he visto estas como sombras, bueno son sombras a los lados y una parte blanca en el centro que te dice qué es lo que ves primero, si las sombras o la forma del centro. Y todo depende de cómo seamos en ese momento, cómo estemos emocionalmente, qué es lo que pensemos y tenemos todos estos sentidos enfocándonos. Y bueno y como una ilusión óptica es como si fuera un engaño al sistema visual, si nuestros ojos van a captar algo de acuerdo a nuestra percepción. Y bueno y vamos a ver las primeras que son imágenes ambiguas, pero tenemos a nuestro amigo Moustrilio que nos investigó un poco sobre el tema. Vamos a verlo Eric. Vamos con Moustrilio entonces. ¿Dónde estás Moustrilio? Ahí está. ¿Qué tal alumnas y alumnos de tercer grado? Las ilusiones ópticas ambiguas son aquellas que tienen dos imágenes en una sola y nuestros ojos pueden interpretar una o la otra. Esto se logra porque nuestro cerebro agrupa formas y crea una imagen en nuestra mente. Fin. Gracias Moustrilio. Muy bien. Qué interesante estas imágenes ambiguas. Y aquí he puesto un dos por uno porque vienen dos imágenes en una sola, Eric. Exactamente, sí. Es como una oferta. Sí, exactamente. Dos imágenes en una sola. Muy bien. Y niños pongan atención, Eric, muy pendientes a estas imágenes que vamos a ver. La percepción visual juega mucho. ¿Estás preparado, Eric? Estoy listo y concentrado. Listo, concentrado para ver estas imágenes. Listo. Y a continuación, la primera imagen, vamos a verla. Y se llama pato o conejo. ¿Qué es lo que ven? Yo veo un pato. Un pato. Y niñas y niños, ¿ven ese conejo? ¿Lo logran ver? Ay, espérate, yo también vi al conejo. Exacto. Lo que tú ves en el pato, lo que es el pico, son las orejas del conejo. Y exactamente, es una imagen al dos por uno. Y es una caricatura anónima de una revista alemana que se titula la revista Fliegende Blaeta de 1892. ¿Qué te parece, Eric? Muy interesante y sí, engaña bastante a los sentidos. Sí. Y bueno, ahora te voy a presentar otra imagen que, a lo que acabas de mencionar, se llama copa de rubín o también le llaman jarrón o vaso también. Exacto. Esta es la que yo ya había visto. Y bueno, como ya la conocía, pues aquí puedo percibir los tres elementos que se ven. Exacto. Aquí, igualmente, niñas y niños, ustedes allá en casita, de seguro, alguien también de su familia, su papá, su mamá, quien esté por ahí, ya han visto estas figuras y son muy famosas. Y esta es del psicólogo danés Edgar Rubín, de 1915. Ven un jarrón o ven dos caras. ¿Qué es lo que ven, niños? ¿Qué es lo que vieron primero? Unos dicen jarrón. Ah, sí. Un jarrón, las caras. Otros vieron las caras, exactamente, ya depende, pero son imágenes al dos por uno. Y al siguiente tenemos que se llama la figura aburrida. Y bueno, existen también varias versiones de esta que se llama Mi Mujer y Mi Suegra. O también la podemos ver. ¿Qué figura ves, Eric? Veo como una mujer mayor con el mentón y muy pegado al pecho. Muy pegado. Como, pues sí, lamentando algo. Y como si tuviera una mascada en la cabeza y una pluma, ¿verdad? Sí. Y entonces también, a ver, niños, ¿quién vio a la joven? ¿Quién vio a la joven? ¿Han visto a la joven? A la joven, hay una joven. Lo que es la nariz, a continuación, ahorita, lo que es la nariz de la viejita es el mentón o la quijada que está volteada de la joven y está de un lado. ¡Guau! Sí. Requiere un poco con tiempo, si no lo ves. Sí, ya la vi. Muy bien. La joven tiene un vestido, un vestuario de época para ayudar un poquito también a darles este efecto. El arete sería como el ojo de la viejita. Muy bien. Y con esas terminamos estas imágenes, Eric. Y mira, qué interesante, niñas y niños, ¿ustedes lo han visto? ¡Guau! Y este último dibujo es del dibujante inglés W.E. Hills de 1915. ¡Qué sorprendente! Esa no la conocía y de verdad me jugó una treta visual realmente. Me hizo un engaño visual. Muy bien. Son imágenes ambiguas, o sea, dos por uno. Y sí, a veces tardamos más niños, a lo mejor no lo lograron. Pero si ustedes investigan o buscan en el internet estas imágenes, hay diferentes representaciones y con tiempo y dedicación podemos observarlas. ¡Qué interesante! Y también, cierto, un poquito de diversión, de repente descubrir que hay otra figura ahí, otra representación con esa misma ilustración, ese mismo dibujo, como me acaba de suceder en este momento. Sí, con estas representaciones bidimensionales podemos pasar un rato alegre con la familia. Sí. ¿Qué es lo que ven? Igualmente ustedes las pueden investigar y pueden hacer estas actividades de qué es lo que ven primero. Y bueno, a continuación vamos a ver la siguiente ilusión óptica que se llama estereogramas. ¿La han escuchado? No, es estereograma. Pero yo creo que por ahí algunos papás, algunos niños, por ahí los han de haber visto. Y sí, y juegan con esta forma de la vista. Por ejemplo, aquí dibujé como si fuera el ojo izquierdo y ese es el derecho. Aquí formamos, sí, la imagen juega, sí, una tridimensionalidad que nos da el 3D. Ah, son de esas ilustraciones que te tienes que quedar así viéndola, viéndola, viéndola. Y de repente empiezan a aparecer los bordes del dibujo. Ah, exacto, como esos. Muy bien. Exactamente, Alejandro, como esos. Muy bien. Y requiere de mucha práctica. No a la primera lo vas a ver. Bueno, miren, para que lo vean bien, vamos a verlo ahí en pantalla. Les pongo la imagen. Vamos a verla. A ver si logro entrar. ¿Logras ver algo, niños y niñas? Ven mucho azul, muchos morados. Muy bien. A ver, y... No alcanzo, ¿no? Es que es de mucha concentración. Sí. Y mucha paciencia, realmente. Ahorita, por la clase, pues no podía quedarme ahí pasmado viendo el cartón. Bueno. O viendo la pantalla. Lo deben de ver de esta manera. Sí, lo agarramos, lo vamos a pegar y vamos a tratar de hacer, como ves, como viscos. Ah. Lo agarramos. Y entonces lo voy despegando poco a poco, poco a poco, y no se logra la primera vez. Yo tardé también mucho tiempo. Y hasta que logramos ver una imagen en 3D, ¿sí? Y a continuación, miren, les voy a decir qué imagen se puede ver en esta, miren. En pantalla va a aparecer la imagen que se debe de ver. Ah. Un avión. Pero es con mucha práctica. Pero a ver, entonces, repitamos un poquito, porque me parece muy interesante. El secreto es pegarnos literalmente. Pegarlos y muy lentamente, porque la imagen no se forma aquí, Eric, niñas y niños, la imagen no se forma aquí en el papel, sino como que nuestra vista forma la imagen acá atrás. Exacto. Hace como cruza esto de las imágenes, la percepción. Es un juego, es una ilusión. Juega con nuestra mente y la imagen como que la formamos atrás y sale tridimensionalmente. Por eso mencionabas, Alex, que en tu dibujo que hiciste ponías que el ojo izquierdo va para allá y el ojo derecho va para acá, porque hay que hacer viscos. Ajá. Muy bien. Y entonces lo tendrían que ver, lo voy a hacer, lo tendrían que ver de esta manera, Eric. Claro. Así. Así se tendría que ver, ¿sí? Con mucho, mucho, mucha práctica. Ustedes pueden investigar ahí en internet, hay muchísimas imágenes y es muy divertido, ¿sí? Sí. Y, pero ahora, bueno, este se basa en el concepto de los estereogramas de esta imagen que se forma de 3D. Haciendo viscos, literalmente. Muy bien. Y bueno, y la siguiente, que es la ilusión óptica, ahora la vamos a ver en movimiento, Eric. En movimiento. En movimiento, igualmente, una ilusión. Pero para esto, hemos invitado el día de hoy a una especialista visual, la maestra Jenny Martínez Cabello. Muy bien, que nos va a enseñar lo que es la ilusión óptica en movimiento. Bienvenida, maestra. Yo voy a pasar a mi lugar antes de que entre Jenny para poner más atención a todo esto. Sí, muy bien. Así que regreso en un momentito. Guau, muy bien. Bienvenida, maestra. Aquí tenemos a la maestra Jenny. Hola, maestro Alejandro. Los saludo. Hola, niños y niñas. Los saludo a la distancia y desde el corazón. Muy bien. Efectivamente, maestro, vamos a ver hoy una ilusión óptica en movimiento. Perfecto. ¿Sí? ¿Tiene algún nombre? Sí. Se llama Taumátropo. Taumátropo. ¿Lo habían escuchado, niñas y niños? ¿Taumátropo? No, no. Pero la maestra Jenny nos va a enseñar cómo hacer una ilusión óptica en movimiento. ¿Qué necesitamos, maestra? Así es. Necesitamos un pedazo de cartón o una cartulina. Sí, sí. A lo mejor podemos utilizar unas tapitas para hacer el círculo. También vamos a necesitar ligas. Ligas, muy bien. Pegamento. Muy bien, pegamento. Una perforadora. Perforadora, perfecto. Plumones, colores. De varios colores. Sí. Y a lo mejor también podemos sustituir las ligas por unos palitos de... Palitos de madera. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces marcando un círculo para... ¡Guau! Muy bien. Para la clase ya he traído unos círculos recortados. Perfecto. Y tienen que ser dos. Y vamos a dibujar en uno una imagen de algún tipo de animal. Ajá. Y en la otra vamos a dibujar un objeto en el cual podemos encerrar ese animalito. Ese animalito. Entonces, vamos a marcarlo. Muy bien. Entonces, marcamos. Ya están recortados ustedes en casa. Ya están recortados. Con cuidado. Colorearlos con los plumones que tenemos. Muy bien. Aquí podemos hacer dos imágenes. Vamos a hacer dos imágenes. Y que puedan encerrarse. Muy bien. Marcamos. ¿Cómo qué se les ocurre, niños? A lo mejor usted, profesor Alejandro, puede hacer, no sé, una mariposa. Ajá. Yo puse un frasquito. Ok. Yo voy a hacer una pecera. Aquí tenemos. A ver. Y voy a hacer un pez. Ok. Muy bien. Y voy a hacer, o voy a utilizar para girarlo, las ligas. ¿Y qué le parece si usted lo hace con un palito? Muy bien. De madera. Sí. Los círculos los pueden hacer ustedes con compás, con alguna otra tapa que tengan. También con un soporte rígido para poder ponerlo. Porque si no, luego está muy aguadito. Muy bien. Y lo podemos hacer con ligas o con un pedazo de palito de madera. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia, maestra, para poder hacer estos entre la liga y el palito? Sí. Cuando nosotros tenemos ya nuestras imágenes listas, ya coloreadas, como nosotros queramos, si lo hacemos con la liga debemos de cuidar de que una imagen quede al derecho y la otra quede boca abajo. Ajá. A la hora de pegarlas. Si es con ligas, una arriba, una como derechita y otra al revés. Y cuando lo hacemos con el palito de madera, las dos deben de quedar derechas, las dos en la misma posición. Entonces, ahora lo que procede es pegar las imágenes. Entonces, yo la voy a hacer con la liga. Con la liga. Ajá. Con el palito. Con el palito de madera. Tienes que pegar de una vez el palo de madera en medio. Pegamos en medio. El palito de madera. Recuerden, el que hagamos con la liga tiene que quedar una imagen volteada y la otra al derecho. Ya que tenemos pegada la imagen, le vamos a hacer unas perforaciones exactamente a la mitad. Muy bien. Como por acá. Con ayuda de nuestra perforadora. Perfecto. Y le vamos a poner una liga de un lado. Le metemos en la perforación una liga de un lado. Y otra del otro lado. Perfecto. Yo estoy haciendo la de palito. El de palito. Ajá. Y entonces las imágenes se deben de pegar. Derechas. Derechas. Ajá. Así como van. Entonces, voy a poner el palito en medio. Y ya nos quedó nuestro tau patro. Y pego la otra de manera derecha. Ok. ¿Listo, maestro? A ver. Para crear la ilusión. Estoy aquí pegando. Y este, ¿cómo funciona? Ok. A ver. El S, el que tiene usted el palito, va a funcionar de la siguiente manera. Va a girar. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nuestra imagen va a aparecer. ¿Están viendo? La mariposa está como que encerrada. En una sola. Las dos imágenes van a ser que aparezcan en una sola. Vean. Qué ilusión óptica tenemos aquí. Se gira de esta manera. ¿Cómo? Y la mariposa parece que está atrapada en el frasco. Así es. Aunque no sería bueno tener mariposas, pero este es un efecto muy, muy bonito. Ok. ¿Y el otro cómo funciona, maestra? Y el otro, tenemos que girar la liga para que gire el círculo y también se va a crear la ilusión óptica de que las dos imágenes están juntas. Que el pescadito va a estar dentro de la pecera. Muy, muy. Entonces, en caso ustedes pueden idear sus figuras, cómo pueden ser, a lo mejor no sé, pueden ser otras. Ustedes pueden imaginar. Ese es el principio para crear una ilusión óptica. Una imagen y la continuación o encerrada o a lo mejor un niño corriendo se podría hacer. Un niño corriendo o pateando la pelota quizás. O pateando la pelota. Y la pelota va en una imagen y el niño va en la otra. Sí te había comentado, maestro, que, bueno, yo ya traigo dos hechas aquí. A ver, muy bien. Aquí tenemos otras imágenes. Esta es la tradicional, que es la que su creador, John Ayrton Paris, realizó por primera vez. O sea, esta fue la primera, la de... Ajá, la del pajarito con la adentro de la jaula. Muy bien. Creada por John Ayrton Paris en 1824. Él era un doctor que decía que las imágenes permanecían varios minutos en nuestros ojos, en nuestra visión. O sea, tenían permanencia. Ah, muy bien. Y por eso es la sensación de que está adentro de la jaula. Y la otra que también traje es un pececito que está adentro de la pecera. Se quedan muy bien. Entonces, aquí nuestra imagen se queda grabada. Se queda grabada unos minutos en nuestra mente, en nuestros ojos. Ah, ok. En nuestros ojos, en nuestra retina se queda grabada. Y entonces, pasa otra imagen y entonces se van quedando grabadas. Y da este efecto de que, por ejemplo, este que yo tengo, la mariposa, esté dentro de mi frasco. Así es. Guau, muy bien. ¿Ya vieron, niños? Algo muy bonito que ustedes pueden hacer aquí en casita para jugar a las ilusiones ópticas. Muy, muy, muy bien. Bueno, maestro, pues espero que les haya gustado mucho esta ilusión óptica en movimiento y que los niños se entretengan haciéndolo en su casa y buscando varias formas y varias imágenes para hacer esta ilusión. Pues muchas gracias, maestra Jenny. De nada. Por traernos esta actividad de la ilusión óptica en movimiento que se llama... Taumatropo. Taumatropo. Así es. Este niño se llama Taumatropo. Sí, muy raro. Taumatropo. Bueno. Muy bien. Bien, perfecto. Muchas gracias, maestra. De nada, maestra. Me despido y me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente. Y vamos a llamar a Eric para que venga a ver la actividad. ¿Qué tal le ha parecido, Eric? ¿Cómo te pareció esta actividad? Qué interesante. ¿Y cómo tiene el nombre? ¿Es Tau qué? Taú. Taumatropo. 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 Qué interesante. Sí. Y pues también es otro juego visual. El movimiento y cómo te hace percibir los dos objetos que se sobreponen. Exactamente. Ese es muy bonito, el de la pecera. Este, el de la pecera. Y sí, yo ya había visto en alguna película también el de la jaula con el ave. Exactamente. Este, sí, yo también lo había visto y fue el primero que hice. Bueno, es el clásico que se hizo. Y bueno, hemos visto ahorita estas ilusiones ópticas que son representaciones bidimensionales. ¿Por qué? Porque son dibujos, niños. ¿Sí? Hoy no estamos hablando de alguna representación como artística, como pintura, pero esa es una representación bidimensional, la cual es una ilusión óptica. Muy bien. Bueno, hoy se escuchó. Ha llegado el momento de la autoevaluación. Muy bien. Muy bien. Tenemos nuestras preguntas que debemos de reflexionar el día de hoy. ¿Sí? No te estoy calificando, no estamos calificando, Eric. Simplemente es para ver cómo hemos aprendido. ¿Sí? Listo. Listo. Recuerden que el verde, van a poner una mancha de color verde si lo han logrado. Y una mancha de color amarillo, si están en proceso, si todavía creen que les falta un poquito más de repasar. Y rojo, si necesitas ayuda de alguien o requieres más repaso en este tema. ¿Preparados, niñas y niños? ¿Listos? Sí, muy bien. Primera pregunta es, ¿reconoces qué es una ilusión óptica? Y voy a utilizar aquí verde. Verde. Perfecto. Sí, igual muchos, muchos verdes. Sí, las ilusiones ópticas ya hemos visto cómo son. ¿Sí? Número dos. Pregunta número dos. Pendientes. ¿Recuerdas los tipos de ilusiones ópticas que mencionamos hoy? ¿La recuerdan? Ah, voy a usar aquí el amarillo porque necesito repasar un poquito más ahí. Exactamente. Ya tenemos cuáles son, vemos tantos, pero ahora cuál es cuál, ¿no? Nos falta identificar eso. Muy bien. ¿Ustedes, niños, cómo lo reflexionaron? Perfecto, sí. Cada quien lleva su ritmo, ¿eh? Recuerden muy bien. Sí, sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo porque tienen nombres que no son muy comunes. Exacto. Mientras estamos platicando. Entonces, creo que sí necesito repasar un poquito más eso para identificarlos bien por nombres. Porque si los veo, digo, ay, esta es una ilusión. Sí, sé que es una ilusión, pero ¿qué es de movimiento? ¿Es ambiguo o cómo? Y hay mucho más, Erick. Todavía hay más. Que vamos a ver en las siguientes clases con el profesor Jesús, algunas también ilusiones ópticas con el maestro César. Y después vienen más ilusiones ópticas que van a estar muy, muy interesantes en las clases. Y pregunta número tres. ¿Lograste crear el taumátropo? Sí, logré crear mi taumátropo. Muy bien, muy bien. Bueno, si no, en casa ya saben cómo hacerlo. Con ligas, le dimos todos los materiales para que puedan hacer su taumátropo. Exacto, yo me pongo verde ahí porque me quedó bien bonito el mío. Muy bien, y ahora, ¿cómo te sentiste, Erick, al inicio del programa? Y ustedes, niños, también, ¿cómo se sentirán? Pues, como siempre, cuando vamos a empezar una clase con un tema nuevo, estoy como a la expectativa de saber de qué se va a tratar. Pensé que con ilusiones ópticas, literal, íbamos a ver trucos de magia. Pero no, y ahorita me siento bastante concentrado y centrado y esta felicidad que me da saber que hoy aprendí algo nuevo. Muy bien, hoy aprendiste algo nuevo, mañana también, y las próximas clases de arte también vamos a traer cosas nuevas, ilusiones ópticas, que ustedes van a poder hacer en casa. Y bueno, el día de hoy aprendimos de las ilusiones ópticas, que son igualmente representaciones bidimensionales. Y yo, vimos aquí que es un engaño a la mente, por así decirlo, no es un engaño, es una ilusión visual que juega con nuestro cerebro y nuestra retina. Y bueno, y vemos que hoy vimos las imágenes ambiguas, los estereogramas y el taumatropo, que es ilusión óptica en movimiento. Muy bien. Muy bonita la clase, Alex. Y creo que ya se nos terminó el tiempo de la clase de nuevo. Ya se nos terminó. Mientras estábamos muy atentos, aprendiendo cosas nuevas, sorprendiéndonos de todo el potencial que tienen estas ilusiones ópticas, se nos terminó la clase. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Sí, nos vemos la próxima clase y recuerden el reto del día de hoy, porque hay reto, Eric. Hay reto. Sí, el reto. El reto es que inventes tus propias imágenes para jugar con el taumatropo y se diviertan en familia. Muy bien. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Alex. Nos vemos en la próxima clase. Sí, nos vemos. Y para ti que ya entiendes más sobre las ilusiones ópticas, si te es posible, consulta otros libros y comente el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la magia de las ilusiones ópticas en la asignatura de Artes para tercer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes los invito a que se levanten de sus lugares para hacer un poquito de movimiento. Ya ejercitamos la vista, pero ahora vamos a ejercitar el cuerpo. Vamos a hacer otra vez nuestras ilusiones. A ver, a ver si lo pueden distinguir. Vamos a ver, miren nada más. Las ilusiones ópticas. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla. 90 más. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir, ahí bien. Una más. Bien, otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar. Ya sea en una silla. En un bote. En un banco. En lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha. Izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx.